Señora secretaria de gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, diputadas y diputados, para la organización, orden, paz y desarrollo de nuestro país, la Secretaría de Gobernación es una institución estratégica, ya que a ella corresponden, entre otros asuntos, la política interior, las relaciones del Ejecutivo Federal con los otros órdenes y niveles de gobierno, la política migratoria, y la promoción y defensa de los derechos humanos. En primera instancia, me referiré al tema migratorio, que dado el contexto actual, es de vital trascendencia. En el siglo XXI, el siglo XXI ha sido definido como la centuria de las migraciones, porque como nunca antes en la historia de la humanidad, el desplazamiento de personas ha sido tan generalizado. Las cifras lo confirman. En el primer semestre de este año, el flujo de migrantes indocumentados que ingresaron al país, se incrementó más de 200% respecto del mismo periodo de 2018, según datos del Instituto Nacional de Migración. En Estados Unidos, del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, la patrulla fronteriza detuvo a casi un millón de inmigrantes mexicanos y centroamericanos, la cifra más alta de los últimos 12 años. De estos, más de 16 mil centroamericanos habrían sido devueltos a México en espera de que se reembolsó su solicitud de asilo en la Unión Americana. En virtud de lo anterior, respetuosamente le pregunto, señora secretaria, ¿cuál es la estrategia de la dependencia de su cargo en su calidad de responsable de la política migratoria e integrante de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en materia migratoria para garantizar que nuestro país, un tercer país seguro de facto, vuelva a la normalidad del flujo migratorio proveniente del tránsito norte del Triángulo Norte de Centroamérica? Quiero, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados, hacer la siguiente pregunta. En los últimos años, en el país han dado avances importantes en materia de derechos humanos, gracias a una política de Estado a la que se ha dado continuidad desde la primera transición. Sabemos, sin duda, que aún hay pendientes. Sin embargo, preocupa que una organización global defensora de los derechos fundamentales, como Amnistía Internacional, refiere a que el país se enfrenta a una de las peores crisis de derechos humanos. Su informe destaca la reunión celebrada el 8 de abril de 2019, con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que en su visita al Palacio de Cobión, conoció de primera mano las estrategias implementadas para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos en el país, y según lo reportado en su informe de labores, hizo observaciones a las líneas de acción presentadas. En este sentido, le pregunto, ¿cuáles fueron las observaciones? Y a seis meses, ¿cuáles son los avances en la materia? Finalmente, secretaria, me ocupo de la violencia contra las mujeres. Tan solo de nuevo a junio de 2019, se registraron 470 feminicidios en los cifros de Secretaría de Ejecutivo, termino del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ante la preocupante situación, al día de hoy, organizaciones de la sociedad civil reclaman las omisiones de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para hacer realidad el respeto a sus derechos humanos y erradicar la violencia en su contra. Por ello, pregunto, ¿qué seguimiento da su dependencia a las 19 alertas de violencia de jóvenes ya aclaradas para garantizar que sea un mecanismo eficaz y cómo han sido las recomendaciones de la CEDAW de antemano? Gracias por su respuesta, señora secretaria. Gracias, señora secretaria. Gracias, secretaria. Saludos.